Tiene la palabra la diputada Berta Arenas. Gracias, señor Presidente. En estos escasos minutos me voy a permitir rendirle un homenaje al fundador de la Ciencia del Derecho Procesal de la Argentina, el doctor Tomás Cofré, un puntano que se graduó en la UBA y que hace muchos años fue defensor de la oralidad del juicio y proponía ya los procesos ágiles y expeditos. Fue autor de códigos de procedimiento en numerosas provincias que aún tienen vigencia hasta el día de hoy. Pero por encima de todo fue respetuoso de la dignidad humana, él ingresó la luz al proceso penal y fue un respetuoso de los derechos constitucionales. Hoy estamos tratando bajo el lema de incorporar herramientas a la investigación del proceso penal, bajo figuras como son las de la gente revelador, el informante, la entrega vigilada, etc. Difícil es que estas figuras por sí mismas resuelvan el proceso de investigación de los delitos complejos. Indudablemente que no van a lograr la investigación por sí solas, ni la prevención de los delitos complejos, ni la lucha contra los delitos complejos. Debo decir que antes que estas figuras debemos hacernos un replanteo del plan de seguridad a nivel nacional. No existen unidades de investigación criminal en todo el país. No existen laboratorios de investigación criminal en todo el país que otorguen evidencias científicas a la justicia. Por lo tanto, primero deberíamos resolver esta situación. Para que ocurra un delito se necesitan cuatro componentes. En primer lugar, el delincuente, la víctima, un espacio y un ambiente. Y en cuarto lugar, el Estado, que debe ser el que protege a la ciudadanía a través de sus fuerzas de seguridad. En la situación que nos encontramos... ¿Quién me pidió la interrupción? Por favor, silencio ahí en lo que cambiemos tomando asiento. Estoy esperando que se callen porque la verdad que no se puede hablar en esta situación. Continúe, diputada. Sí, reitero. Del análisis de estos cuatro elementos, dije delito, víctima, tiempo, espacio y ambiente. Y el Estado que debe proteger a la ciudadanía a través de las fuerzas de seguridad. De este análisis nos vamos a dar cuenta que hoy los roles que se le otorgaba en tiempos pasados no existen, se están entrecruzando. Hay, como decimos los médicos, una transferencia epidemiológica. Del Estado que nos debe proteger surgen por ahí los delitos. Estoy hablando de la corrupción. Estoy hablando de la mezcla de funcionarios, por ahí policiales, que se mezclan con el narcotráfico. Entonces esto trae una confusión. Yo creo que en las fuerzas de seguridad deben existir los buenos policías que pueden cumplir, pero no estamos en condiciones de otorgarles estas figuras que hemos mencionado y que pretende introducir esta ley. Por lo tanto, en primer lugar, creo que debemos ponernos de acuerdo todas las provincias, porque coincido en que hay una migración del delito. Tenemos que trabajar entre todas las provincias en un plan federal de seguridad que resuelva todas estas situaciones. Y después recién replantearnos estas modificaciones. Por esa razón, en estas últimas leyes nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.